¿Qué tal queridos empresarios productores? Hoy nos encontramos en una etapa ya final en el cultivo de esta parcela en donde se estableció la variedad cirrus y es muy importante tomar en cuenta la aplicación de lo que es el calcio para lograr fortalecer lo que es el llenado y a la hora de aplicar lo que es el potasio no tengamos por ahí deformación en lo que es nuestro bulbo aplicar lo que es calcio con zinc y boro nos ayudará a tener una rápida vulvificación pero también no significa que vamos a hacer una aplicación de potasio de golpe sino que vamos a hacerla combinado con lo que es el calcio, el calcioboro y el quelatos calcio que ese es un calcio quelatado que últimamente fue lo que se aplicó ya que pues empezaron a notar los rabos ya rendidos entonces queríamos ayudarle al productor a tener vida de anaquel se aplicaron dos litros de calcioboro, dos litros de quelatos calcio y también ya se aplicó lo que es el boro molibdeno en este caso se usó un producto que contiene molibdeno para hacer la descarga como comúnmente la conocen que quiere decir mandar toda la fuerza de lo que es el rabo al llenado del bulbo por aquí ya tenemos algunos tamaños muy buenos si se dan cuenta tenemos tamaños grandes, tamaños medianos y pues esperamos tener un buen resultado con esta aplicación de calcio ya que pues les menciono que nos ayudará a tener resistencia y uniformidad para que tengamos ahora sí que esa firmeza o como por ahí lo conocen como finura una cebolla fina nos ayuda a tener una buena presentación en el mercado ya que pues también con el potasio nos va a ayudar a tener ese pez llenado y al final lograr pues competir con lo que es otros productos del mercado ya que pues hemos tenido bastantes problemas con bacterias sin embargo pues se ha logrado controlar y pues tenemos este tipo de rabos hemos llegado hasta tener un número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 rabos y pues nos ha dado un tamaño regular tamaños grandes en este caso esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rabos con una planta de 8 a 10 rabos ya tenemos un tamaño regular sin embargo lo ideal es de 10 a 12 rabos sin embargo como muchos ya sabrán pues la bacteria por ahí empieza dañando los rabos tenemos una disminución de rabos y por lo ende también tenemos un menor tamaño bueno mis empresarios productores me despido de ustedes esperando que estas aplicaciones puedan ayudarles a ustedes en la obtención de un buen rendimiento en su cultivo de cebolla les mando un fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México Agrifor México juntos somos la fuerza del campo de México